Terribles imágenes fueron grabadas en Asia. Un padre de familia encuentra a su hija semidesnuda con su novio y en su cama. El padre perdió los papeles y agredió brutalmente a la pareja. El video se convirtió en viral en Youtube. Todo indica que el padre es pero escondido para ver qué es lo que hace su hija con su novio en casa. La sorpresa fue mayor cuando el padre de familia encontró a su hija con su novio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.